¿Qué tal amigos de CineGamers? Este se resuelve igual en las cuatro casas, solamente la carta va a aparecer en un lugar completamente diferente dependiendo de la casa que es elegido. Pasa esto así súper súper rápido porque esta misión tiene que ver con Jackdaw, o sea esta misión tiene que ver con la misión exclusiva de cada casa. Entonces por ejemplo si elegiste ser de la casa de Gryffindor, la misión que hacías era con Nick casi decapitado y en el cementerio es donde se llega a encontrar esta carta como te estoy mostrando aquí que sería en Homesdale y bueno en este punto es donde te va a aparecer y ahí simplemente la puedes tomar, la puedes tomar incluso cuando estás en la fiesta la puedes tomar después. En caso de Slytherin como ya saben vamos a una cueva y dentro de esta cueva está también la carta, entonces en ese momento es cuando se podría decir que activas dicha misión. En caso de que hayas elegido a Hufflepuff pues bueno entonces la misión sería en esta parte que te estoy mostrando afuera de tanto del castillo como Homesdale y vas a ir acá que es más o menos por donde estaba esta mujer que es descendiente de Cedric de Diggory y todo lo que pasa de Azkaban y Shadalá pues bueno también ahí es donde está la carta. Y en caso de que hayas elegido a Ravenclaw pues entonces la carta estaría en la torre de las lechuzas en la parte de hasta arriba que bueno también ahí es donde se resolvería y al final del día esta va a ser la primera parte de 4 misiones creo que eran son 4 o 5 misiones obviamente te las traeré todas y si este video ya has visto checa la lista de reproducción en donde están las 5 al hilo para que las puedas resolver. Donde estarás consiguiendo como que un outfit de esto para que te hagas una idea y técnicamente eso sería como que lo difícil ¿no? Por eso es que quería mostrarles donde estaban porque dependiendo de tu casa aparecen diferentes lados y creo que nadie me lo decía, nada más te mostraban a donde les aparecía ellos y ya está. Ustedes señalaban donde es que se resolvía la misión dicho eso me paso a donde se resolvió la misión la cual insisto para las 4 casas es exactamente el mismo punto te vienes aquí del bosque prohibido de aquí tiene que ser de noche si lo haces de día no van a salir estas velas. Porque digamos que es un fantasma que se espera hacia la noche recuerda que simplemente aprietas gatillo dentro del mapa para hacerlo no tengo que subirles un video para explicarles algo tan estúpido y si a alguien les trata de hacer eso yo no sé por qué lo siguen. Este pero bueno nos vamos a este punto que está aquí enfrente y vamos a usar lumos exactamente y aparecen las velas simplemente tenemos que seguirlas el camino va a ser exactamente el mismo sin importar con quién hayan elegido hacer esto. Puede decir que le salga algún enemigo random si lo quieren derrotar let's go si no lo quieren pelar y seguir adelante let's go y nos va a dar exactamente la misma recompensa al final del día eso sí lo van a ver en un momento. Entonces pasamos para acá nos venimos por ahí por donde dice estas velitas y... Ya estamos cerca está creo que enfrente de ella ya se puede ver como que el picnic sí miren. El tesoro debe estar cerca supongo que un picnic en el bosque prohibido es romántico para algunos se me da lo de buscar tesoros. Y ahí está hacia con casa con la que lo hagan así es como se resuelve amigos eso es todo lo que se tiene que hacer para que se les dé su recompensa insisto en estos días estaré trabajando. Trabajando en las otras misiones y se las estaré subiendo incluso voy a intentar aunque luego se me olviden pero voy a intentar de que si este video ya es viejo digamos que la parte 2, 3 y 4 en la misma descripción de este video esté el link directo que te muestre así de... Mira aquí está la siguiente parte la siguiente parte la siguiente parte y ya está si este video te ayudó no sabes como un like a este te lo agradezco bastante también luego cuando comentan eso ayuda muchísimo entonces si crees que me lo merezco pues ahí está si no aunque sea el like creo que con ese ya es más que suficiente. Yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Hogwarts Legacy en el canal o cualquier otro video que tenga para ti que tengas un excelente día y hasta el siguiente video bye bye.